bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube el docay tv acuerdense suscribirse activar la campanita y que no se lo olviden a su comentario ha ido bajo en la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas en el día de hoy le voy a estar hablando sobre un guito guá donati y varios temas más mi gente pero comenzar con esto por ahí vi que lo único el porán le dejó este mensaje aquí a lo foc ustedes saben que a lo foc que últimamente ahora mismo está sonando por las cuatro esquinas en todos lados y con un sonido chicle no un sonido de que bueno no un sonido que no quisiera tenerlo todo el mundo que es sobre el problema de la zona de la zona colonial que pasó el percance ustedes saben un ruido por todo lado que lamentablemente ojalá y se resuelva rápido es lo único el porán le comentaba foc que dice sé que no te interesa que la juventud cambie si eres el que más se beneficia de ella sigue convocando gente para después querer querer limpiarte las manos y a lo foc que le dice recuerda que dejaste la iglesia por los view en youtube eso es lo que dice a lo foc que acuérdense que lo único el porán era cristiano no se puede juzgar tampoco que lo juzgue dios no yo porque no soy nadie para juzgar al win pero eso a lo foc que le quiere decir y el único el plan dice sigue convocando gente para después querer limpiarte las manos es porque a lo foc que dijo que iba a regalar ya yo le dije que en un vídeo anterior le dije porque todo viene porque a lo foc que quería regalar 200 mil pesos en la zona colonial y por ahí se va a la baña entiendo un hidero mi gente en otro tema mucha gente veo comentando veo diciendo que los artistas más pegados que esto que entre ellos está roche y donati ya es el j1 la perversa yo quiero que comenten ustedes cuál es el artista o la canción que no puede ser también el artista porque ahora mismo yo le voy a decir la realidad donati es el artista es el artista más pegado actualmente y su música está más pegada que su imagen que debe de debe de ser al revés su imagen debe de pegarse más que su música porque cuando su música baje nadie lo conocerá entonces cuáles son los artistas que están más pegados porque ahora mismo roche está súper pegado donati es el número uno en la calle j1 se le bajó su sonido ya no igual que el mismo de antes ya dice él está sonando pero ya no lo mismo que antes flow 28 rompiendo por europa felicidad de los muchachos están rompiendo de verdad comenten ustedes y cuál es el artista o la canción más pegada actualmente por tu barrio por tu casa por tu comunidad por tu ciudad por tu pueblo comenta y cuál es o en qué país tú estás y cuál artista dominicano está sonando mucho para allá comenten ustedes y porque en realidad me han escrito mucho que donati está súper pegado por eeuu que roche también por colombia eeuu ecuador chile méxico argentina y ueuu eeuu eeuu completo muchísimos estados de eeuu tú entiendes y comenten ahí mi gente felicidad para énfasis énfasis la empresa one rm rpm entrega 34 millones de pesos a énfasis por distribuir su música el artista empresario énfasis recibió 34 millones de pesos a través de su sello discográfico human star company para distribuir su catálogo bajo su bajo su label en la distribuidora one rp para énfasis ganador de siete discos de oros y dos de platino estos acuerdos son frecuentes ya que en octubre del pasado año se cerró un negocio con una productora de netflix con por una versión de su éxito trata incluida en la temporada de la serie élite transmitida desde octubre en varios países del mundo ya ustedes saben el cual involucra una suma de 200 mil euros muchísimo muchísimo dinero en realidad énfasis la está aplicando de verdad felicidades para énfasis mi gente en otro lado felicidades para los artistas que están pegados mi gente en este tema dejaron en libertad ya ángel dior le impusieron presentación periódica y una fianza de 10 mil pesos el rapero dominicano ángel dior mejor conocido como el rapero dominicano ángel rosario mejor conocido como ángel dior fue dejado en libertad este martes luego de permanecer durante al menos una semana apresado tras su espareja adolescente interponer una querella en su contra un juez de palacio de justicia de ciudad nueva impuso al de embocero presentación periódica y pagar una fianza de 10 mil pesos no son 100 mil no 10 mil pesos nada más 10 mil miente por ahí vi honguito guá mi gente en otro tema lamentablemente ha vuelto a sonar con lo que no queríamos que suene honguito no queríamos que suene con eso honguito guá de que choque lamentablemente accidente y todo eso pero supuestamente salió una joven un tipo también hablando donde en un audio que supuestamente dicen ser que honguito guá le pasó por encima no creo mucho en eso porque ti topo lo publicó pero hay que hay que hay que ver también las dos versiones hay que ver lo que dice honguito guá eso lamentablemente pasó el día de ayer por sosua en sosua ya ustedes saben le hicimos un guito guá y lamentablemente sufrió un amparatoso accidente de tránsito vamos a escuchar aquí mi gente hasta aquí llegó este contenido vamos a escuchar lo que dice el audio miren ahí sobre la información por ahora tenemos ahí para para tenemos ahí para porque yo estaba cantando que en la villa número número 3 aquí en sosua tenía un par de anoche y había una muchacha para él la pasó en una pasola que anda con su equipo de trabajo en una mercedes entonces le llevan casi el pie a ella que la chocó y ella tiene ella tiene fratura y todo y ellos hablan y todo y la novia de honguito le dio el número a ella a ella y todo para ponerse en comunicación le digan hasta tres mil pesos tres mil pesos y el número de que le tiraran a ese número y cosas para ello resolver y vaina pero yo creo que también dos sueños y todo lo tenemos parado hasta ahí porque la muchacha va a poner un abogado mañana y lo va a denunciar aquí y ella quiere como no sé que lo saque a la luz ya de mañana para adelante que pase lo que pase como ella me dijo pero a mandar la prueba y todo ellos no se pararon pero hay mi mito cuando yo me bajaron el pie yo me quedé dura en el mismo lado con la pasola de todo yo no me moví de ahí tú entiendes entonces mi mito cruzó un motoconcho y yo le dije en motoconcho lo que había pasado porque motoconcho me vio el dolor en la cara y me dijo que fue lo que te pasó y yo no podía ni hablar porque el dolor me tenía para más frisa y la amiga que andaba conmigo fue que le dije motoconcho una gipeta negra sin placa la chocó ahora mismo ella y le manjó el pie arrancó y dijo cómo va a ser no pero te le cayó atrás hablan con ellos el mismo motoconcho vino a buscarme me llevó donde ellos resulta donde llegamos era un guito la mujer y la gente el equipo de trabajo de un guito mi amor una merced de benzín placa entonces ellos lo que me dieron fueron tres mil pesos y el número de la novia de un guito que cualquier cosa que necesite que la llamen entonces hoy yo lo voy a llamar y le voy a decir lo que estoy pensando porque en verdad estoy pensando por una demanda manito porque el pie está fracturado y yo voy a durar mucho tiempo sin subir a trabajar y nada tú me entiendes mínimo dos semanas mínimo mínimo dos semanas porque el pie está medio fracturado y tengo que esperar a que se sane bien y tengo que recibir atención médica privada porque en el hospital de puerto plata me van a dejar morir por ello no claro yo entiendo porque yo he pasado muchas veces por estos procesos sea mi familia yo también me me como te explico yo también trabajo esto de medicina que te digo la gente diciendo que que placa que abogado que esto que el otro esa gente seguro porque bien que uno andaba con esa edita por esa edita cuando una vez tienen menos que tú mía entonces uno lo que andaba era disfrutando con esa gente no dije porque uno ni de la capital o sea de esos túales para allá de puerto plata entonces la gente desde que ve vehículo y esto de una vez habla de que que eso sin saber quién es el otro la gente no se puede mover así en realidad nosotros seguimos porque no lo digo cuenta porque yo mujer viendo que choquen otra mujer yo no la verdad que le voy a decir que siga porque dime tú gente que trabajan en cosas de medicina no tienen corazón para eso esa es la respuesta que le dan a la muchacha la que chocaron porque ella le entregan el número de una mujer que tiene un grito ahora entonces la respuesta que ella da ya usted sabe